Es necesario concienciar, educar, formar a nuestros conductores, a los usuarios de las carreteras, desde el punto de vista de poner las señales adecuadas, los medios adecuados para que ambas cosas se conjuguen y eviten que se produzcan los siniestros. Por eso desde el gobierno, desde el año 1995, que gobernamos esta comunidad autónoma, asumimos un compromiso muy importante, que era no solo mantener nuestras carreteras, sino mejorar los trazados de nuestras carreteras y evitar los puntos nuevos. Ha sido una inversión, yo diría que astronómica, para el tamaño de esta comunidad. Si hablamos únicamente de los diez últimos años, en esta comunidad hemos invertido más de 233 millones de euros. Para el tamaño de esta comunidad autónoma, es una cifra astronómica. Hablaba ahora con los periodistas de los trazados que hemos cambiado, de las inversiones que hemos hecho en algunas carreteras, que algunas empresas están aquí donde un kilómetro nos costaba más de un millón de euros. Más de un millón de euros en carreteras de montaña, trazados nuevos. Pero que ha merecido la pena toda esa inversión, porque hoy nos estamos dedicando precisamente a lo que es el mantenimiento de la carretera, más que a lo que han sido los nuevos trazados, con las nuevas carreteras que hemos tenido que llevar a cabo para mejorar nuestra red, que tiene 1.400 kilómetros aproximadamente. Yo creo que ese esfuerzo lo hemos hecho también en épocas de bonanza. Eso es cierto también. A lo mejor hoy el esfuerzo ese no lo podríamos llevar a la velocidad que lo hemos llevado. Pero en estos momentos estamos dedicando el 80% del presupuesto de carreteras a lo que es el mantenimiento, porque hemos hecho el trabajo más fuerte con la anterioridad. Y no cabe duda que la inversión también ha contribuido a generar una actividad económica y lógicamente a crear empleo. Alguien me decía, si ha recortado, es la pregunta de los periodistas en materia de carreteras, yo diría que hemos priorizado a la hora de la inversión, pero no hemos hecho grandes recortes porque primamos mucho más lo que es la seguridad que lo que es el ahorro o el ajuste en un momento determinado en la propia inversión. Hemos podido programar inversiones a lo mejor de gran calado, pero las grandes obras que llevaban consigo reducir los puntos negros que teníamos en nuestra red regional y local, han quedado solventados, como digo, en toda la inversión que hicimos en esta década último. Por eso, creo que es bueno también que reflexionemos, que analicemos y que veamos cuál es el camino y por dónde deben ir las inversiones y las actuaciones para mejorar esa seguridad diaria, para hacerla más efectiva y más eficiente las inversiones que hemos hecho en los últimos años. Y no cabe duda que cuando uno mira las estadísticas, pues para nosotros una muerte en la carretera ya es un problema y es una preocupación, pero es cierto que en el año 2012 tuvimos únicamente seis víctimas mortales, quizá estadísticamente la menor de hace muchísimos años, pero eso no es motivo para la satisfacción, es motivo para seguir trabajando, para seguir mejorando, para llegar a conseguir que no haya ninguna víctima mortal en nuestras carreteras por el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho desde las administraciones públicas invirtiendo y por la concienciación, la formación y la educación que también hacemos al propio usuario y al propio conducto. Yo con estas reflexiones quiero únicamente trasladarles una vez más que estoy encantado de que La Rioja sea una referencia en este caso en la celebración de este Congreso, que sea un Congreso productivo y sea un Congreso que nos enriquezca en cualquier caso a todos y que desde luego desde esta comunidad estaremos encantados y seguiremos todos los debates que nos permitan enriquecer y llevar a cabo las políticas en materia de carreteras que emanen y que nazcan de este Congreso que se celebra aquí en nuestra propia Comunidad Autónoma. Con esos deseos de éxito, muchísimas gracias por estar aquí e inauguramos este sexto Congreso de la Seguridad Vial en nuestra Comunidad Autónoma de La Rioja. Muchas gracias.